¡Suscríbete al canal! Sin más pedámbulos, vamos a comenzar con el video de hoy, que son 5 cosas que todos odiamos y para poder realizar el video, porque realmente es la primera vez que voy a actuar, tengo a un amigazo que en verdad es un negro de mierda que me hace reír mucho. Hola, mi nombre es Mateo Torres y es un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Muy bien, bueno, y como les dije, son 5 cosas que todos odiamos que pasan continuamente en nuestras vidas. Entonces, la verdad, yo les voy a actuar acá con el Niga, con el parcero. Y bueno, nada, espero que el video sea de su gusto y que la pasemos bien. ¡Vamos! La primera de estas cosas que yo sé que le pasa a mucha gente es cuando usamos audífonos. ¿A qué me refiero con esto? Véanlo ustedes mismos. ¿No? Perra, no cree que esté escuchando música y si la puedo ver. Yo no digo lo que mi hijo suena. ¡Uy, no, espera, mi gato, bien sucio! Siento alguna ese punto de los audífonos, es algo fastidioso, ¿no, niga? Sí. Justo uno está escuchando música y le da al huevón del negro por joder, party. Pero sí, sí me ha pasado bastantes veces y yo sé que alguno de ustedes, al menos uno de... No, al menos cinco de diez se deben sentir identificados con este punto. Ahora vamos con el número, con la segunda cosa que es cuando estamos viendo la película. ¿A qué me refiero? Ya se van a dar cuenta. ¡Eduard, Eduard, no! No, por favor, no, ya se dejará a Abela. Bueno, Miguel, eso es una tora, eso es un dolor real, eso es pura ciencia de ficción. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero este hijo de puta negro, ¿otras a ganarme la película, niga? No, sucio, primero los audífonos, ¿se hará esto? Un mal tan fastidioso. A eso me refería con ese punto. Justo cuando uno está viendo la película que más ama, llega el amigo, la amiga, es decir, que eso es puro drama, que eso es pura ciencia ficción, como lo dijo el niga, que eso es pura caga y nos daña la película, nos la hace estropear. ¡Malditos! Bueno, y el siguiente punto, yo sé que más de uno, si no son todos, tienen que ser muchos que se sienten identificados con este punto, que es cuando tenemos justo unos zapatos nuevos o blancos, llega alguien justo y los pisa, es que uno no sabe si es porque lo hacen de aposta o qué. Les voy a mostrar este punto. ¡Ay, perro, perro, estos son los zapatos nuevos o son los que me los pisa. ¡Disculpe! ¡Disculpe, eso se me los limpi ahora con la lengua! ¡Ay, no, chao, usted es un perdedor, vamos a escuchar! ¡No, pero este marido tiene sus zapatos, ¿se hago aquí? ¡Qué de puta! ¡Negro, venía! ¡Negro! ¡Hola, amor, ¿qué tal? ¡Hola, mi negris, ¿cómo estás? ¡Ay, mira, ya viene un amigo tuyo! ¡Marica, mi negris, es ser un negro con una novia! ¡Ey, negros, ¿y te acuerdas cuando te cagaste que tenía siete años? ¡Ay, mi negris, te cagaste, ¿sabes qué? Terminamos, yo me gustan los cagones, papi, chao. ¿Qué tal? Uy, eran visto detrás de cámara, desapareció, eran visto el niga como así. Bueno, ese punto era realmente cuando uno está con la novia, no falta el hueón del amigo que uno tiene. Quiero avergüencia a uno. Y bueno, el siguiente punto es más que para los hombres, también para las mujeres, que justo cuando se peinan, o las mujeres tienen planchado el cabello, o se echan lápiz labial, lo estropean, ya seamos nosotros los hombres o unos amigos. ¿A qué me refiero? Acá van. ¡Hola, amiga! ¡Ay, pere, amigo, que es que tengo el pelo planchado y se me empieca! ¡Amigo, mi peluca! ¡Ay, puta! ¡Hola, amor! ¿Me hace un pico, por favor? ¡Ay, no, es que me acaba de echar a la vía al amor! ¡Ay, no, es que me acaba de echar a la vía al amor! ¡Fastillo! O sea, que he terminado con negro. Y bueno, espero, de verdad, les haya gustado mucho el video. El niga se va a despedir para que me pueda yo despedir solo a ustedes. Dale, niga. Si les gusta este video, espero que tengan más a Estela y esté con nosotros en estos programas. Y si el video les encanta, verán otro más divertido en mucho, en poco tiempo. Gracias. Me llamo Mateo Torres. Y Mateo se va. Listo. Y bueno, espero les haya gustado mucho el video. No olviden darle like, por favor. Suscribirse allá abajito, por favor. Ahora el propósito son los mil suscriptores. Sí, señores y señoritas. Son los mil suscriptores. Y bueno, nada, espero me sigan en todas mis redes sociales, las cuales también les dejo ahí abajito. No olviden que yo los quiero un montón. Mis panditas hermosas y mis panditos pintas. Mis panditos pintas que con los reanónica. Y bueno, nada, los quiero un montón. Nos vemos la próxima semana, ya sea el martes, el martes, el jueves o el viernes. Chao, los quiero.